¡Gracias! A quien se pudre en riqueza, a quien se pudre en miseria Esto es América Esto es América No es solo Beverly Hills ni las estrellas de cine Y las películas de guerra que nos ponen a diario Esa película aquí abajo la tenemos en vivo Basta salir a la calle a ver si regresas vivo Y aumenta la violencia, aumenta la pobreza Aumenta la violencia, aumenta la violencia Esto es América También es América Mientras los grandes se cobran del dinero ajeno La droga corre por las calles con violencia y miedo Lo del mercado común tal vez tenga sentido Digo yo como ejemplo, algo por el estilo Que esa será violencia Que esa será pobreza Que esa será tristeza Que esa será dolencia Que esa será violencia Que esa será violencia ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!